Buen día, ¿cómo están? Así es, seguimos recorriendo el interior de nuestra provincia, seguimos descubriendo destinos chaqueños y por supuesto sabores chaqueños porque en un ratito les vamos a adelantar algo que vamos a tener en el próximo bloque. Pero estamos ahora a 350 kilómetros de la capital chaqueña, llegamos a Gancedo, específicamente ahora nos encontramos en Campo del Cielo, este atractivo turístico que tiene la provincia de Chaco, que se encuentra, como bien lo dijimos, a un par de horas de la capital, unas 3 horas y media, 4 horas aproximadamente de la ciudad de Resistencia, donde hace 4.000 años atrás hubo una lluvia de meteoritos y por supuesto hizo que este lugar sea uno de los atractivos más importantes y uno de los destinos más elegidos por turistas extranjeros. Recién estábamos viendo, hay muchos franceses en este momento, así que probablemente podamos hablar con alguno de ellos si es que habla español, porque yo francés no hablo, chicos, claramente, pero ahora estamos con gente del lugar, con gente de Gancedo, estamos con Viviana, Glenda y Ayelén que trabajan en el centro de interpretación que se encuentra a mis espaldas y está ubicado aquí en Campo del Cielo, en la localidad de Gancedo. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas. Qué privilegio el de ustedes de trabajar en un lugar así, ¿eh? Estamos realmente muy cómodas trabajando acá, bueno, nuestra tarea es diaria, venimos de lunes a lunes, el centro está abierto desde las 9 y media de la mañana a 17 horas. Vivi, contanos, ¿qué hay en el centro de interpretación? ¿Con qué se encuentra la gente cuando viene a visitarlo? Bueno, el centro consta en tres salas, la primera sala, la parte de Cosmovisión, donde contamos las primeras expediciones europeas y criollas, las creencias de los pueblos Mocó y todo, y varias cosas más que van a ver, ¿no es cierto? Después bajamos por una rampa, vamos al subsuelo, tenemos la parte de Cosmovisión y después la parte del microcine. ¿Muchos visitantes hay durante los fines de semana? ¿La semana generalmente es cuando más concurrencia hay de público? Sí, los días domingos, los días domingos, o sea, de lunes a sábado tenemos menos cantidad, pero los domingos sí, porque la familia viene a pasar un día, traen para hacer su asado, utilizan el camping, hacen el recorrido, avistaje de aves, todo lo que se puede ver acá. Bueno, recién decíamos, hay mucha presencia extranjera, hay muchos franceses en estos momentos, ¿esto es habitual que suceda aquí en Campo del Cielo? Sí, muy habitual. Tenemos visitantes de extranjeros, de todos lados, nacionales, internacionales, que quedan asombrados al ver la maravilla que tenemos nosotros. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes trabajan en el lugar? Hace seis años, a Yelena y yo hace seis años. Glenda se incorporó hace muy poco. Recién me decías vos que, bueno, es tu hija, Glenda, ¿no? También es mi hija. Que está siguiendo los pasos de la madre. Claro, para cuando yo me jubile queda Glenda. Muy bien. ¿Cómo es un día acá en Campo del Cielo? Bueno, como te digo, el día comienza para nosotras a las nueve y media de la mañana, cuando arribamos aquí y ya empezamos a recibir visitantes. A todos se los trata con la misma cordialidad, ¿no es cierto? Y todos pueden, no se van sin conocer todo lo que nosotros tenemos para mostrar. Bueno, Aye, contame vos también tu trabajo dentro de este centro de interpretación, que es una novedad, sin dudas. Ella lo decía, todos los turistas, todos los extranjeros, también gente, por supuesto, del país, se acerca a conocer este lugar. Pero cuando se acercan, ¿con qué sensación o con qué se encuentran cuando visitan este lugar? Bueno, hola, buenos días. La mayoría de los turistas siempre es el atractivo de, o la pregunta, de por qué estos meteoritos impactaron en nuestra zona. Que si bien estos meteoritos no solamente impactan acá en lo que es Campo del Cielo, sino que también impactaron en la provincia vecina que es Santiago del Estero. ¿Sí? Es el atractivo más grande del mundo, ¿sí? Y bueno, en el 2016 se lo descubrió al meteorito Gancedo, que fue para nosotros el moño, digamos. La frutilla del postre. Así es, para nuestra zona. ¿Sí? Estamos en lo que es ahora verano. Tenemos bastantes turistas, pero como decía Viviana, mayormente los días domingos estamos con más turistas. Lo que sí, estamos muy contentas porque cada vez Campo del Cielo se conoce más. Es la realidad de que pasamos por pandemias y demás, pero sinceramente Campo del Cielo hoy es muchísimo más conocido. Y este camping, bueno, que tiene entrada libre y gratuita, donde la gente, la novedad para mí es que la gente puede venir a pasar la noche acá, cosa que no sucede por ahí en otros lugares, ¿no? Así es, lo que sí, cuando se empezó con el tema de la pandemia, se cerraron los portones. Antes estaban abiertas las 24 horas, pero pandemia, pasaron varias cosas, se cierran, pero sí se abren a las 7 de la mañana y se cierra a las 19. Pero la gente puede quedarse adentro. Así es, siempre coordinan con el policía o con el guardaparque para cualquier emergencia suceda por la madrugada y demás. Sí, lo que sí, muchos extranjeros vienen a acampar. Muchísimos, muchos otros homes es muchísimo. Allí, volviendo al centro de interpretación, hay muchos atractivos y muchas propuestas para los más chicos también, ¿no? Así es, que es mayormente en la segunda sala, que es la parte más de interactivo, donde vemos los tipos de impacto de los meteoritos, que son los cráteres, donde es la parte más llamativa de los niños, porque ellos te preguntan, si bien, ¿cómo llegaron? ¿Por qué? O sea, muchas cosas. Y la última pregunta siempre, estos meteoritos hicieron la desaparición de los dinosaurios. Como el culpable son los meteoritos, le digo yo, ¿no? Vamos a conocer paso a paso la historia de estos meteoritos que impactaron hace más de 4.000 años atrás y que hoy nosotros tenemos la suerte de tenerlos y de saber que es una cultura tan nuestra como chaqueños y como argentinos. Si es la realidad de todo esto, es lindo saber eso. Y está bueno que también desde chiquitos sepan, ¿no? Un poco de historia, un poco de la consecuencia de este lugar también, ¿no? Aye, y hablando de eso, nosotros recién decíamos, este lugar es un espacio gratuito que está abierto para toda la comunidad, pero el centro de interpretación sí tiene un costo en la entrada, ¿no? Así es, tiene un costo de 200 pesos por persona, lo que es cuando se trabaja con las delegaciones, nivel escolar, tiene otro costo, digamos, los niños tienen un valor de 100 pesos, pero es la única diferencia, digamos, que tenemos. Pero si no, en general, 200 pesos, donde visitan tres salas y van fascinados con lo que ven y con otra dimensión de saber todo lo que tenemos y de lo que hay en nuestro Chaco. Glenda, bueno, contanos vos cómo empezás a trabajar en este lugar y qué es lo que más te gusta también. Bueno, yo empiezo a trabajar acá de manera intermitente hace dos años, cubriendo vacaciones y demás. Me siento muy feliz de trabajar en este lugar. Tenemos un parque hermoso, un centro de interpretación hermoso, donde podemos disfrutar, como decían las chicas, tres salas, un microcine, que es algo espectacular para la zona. Como estamos tan lejos de la capital, es muy difícil que la gente conozca esto. Pero lo vivimos muy bien, es un hermoso lugar para pasar, como decían también las chicas, el domingo en familia, venir a acampar. Es un lugar muy espectacular. Bueno, realizamos entonces la invitación, Glenda, para que la gente se acerque a Campo del Cielo y, por supuesto, también se pegue una vuelta por el centro de interpretación. Bueno, los esperamos todos los días de la semana, arrancando desde las 9 y media de la mañana hasta las 17 horas. Los domingos arrancamos un poquito más tarde, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, pero, como dijimos, pueden quedarse a acampar y pasar una noche espectacular bajo las estrellas. Muchas gracias, chicas, y felicitaciones por el trabajo que realizan. Muchas gracias a todos los que nos están viendo también a través de Chaco TV y a través de la pantalla de Norte Grande Federal. Nosotros vamos a volver en un ratito nada más porque vamos a seguir descubriendo sabores chaqueños de la mano de Betty. Así que los dejamos a ustedes que disfruten también de la cocina y volvemos nosotros desde Campo del Cielo. Muy bien, gracias, Natali. Como siempre, mostrándonos todo lo que sucede en el interior de la provincia, en este caso en Gancedo, con muchas actividades. Así que volvemos con vos en cualquier momento. Gracias.